Oh, hola gentecita, yo soy Kamich y bienvenidos a un nuevo video. Este es un video diferente y cualquier cosa al final del video, así que empecemos. ¿Se acuerdan que yo hace mucho les prometí algo y subí este video? Estoy muy, pero muy emocionada. ¿Por qué? 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 ¿Te gusta? ¿Te la regalas? Sí, por favor. Sí, por favor. Dice, hola Karen, soy Goku, la firma de él y 2017, en serio. Gracias por haber venido, les dedico con mucho cariño y con un triple Kaioken, un Kame. ¡Kame! Gracias. ¡Bravo! 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 Ya, ya sé que llego tarde, pero más vale tarde que nunca. Este video será lo básico sobre él, pero de ahí habrá un próximo video. Su nombre es Mario Castellanos. Su nombre es Mario Castellanos, nació el 29 de junio de 1962 en Irapuato, México. Es director de doblaje, actor de doblaje y locutor. Es la voz recurrente de Jim Carrey, ha realizado varios doblajes, pero obviamente el que todo mundo conoce es el doblaje de Goku. Por ejemplo, para la selección de Ecuador hice este video. Hola, jugadores de la selección ecuatoriana, soy Goku. Eleven su Ki al máximo para ganar todos los partidos y poder ir al mundial. ¡Kale! 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 Me encanta ese video. Pero bueno, yo sé que aún queda mucho material para hablar sobre él. Y eso va a ser en un próximo video. Lo prometo. Haberlo conocido siempre será una linda experiencia para mí. Y sobre todo al ver la amabilidad que mostró. Gracias chicos por permitirme ir al evento y poder ayudarles en serio. Este es un video cortito ya que estoy experimentando un nuevo editor. Ya que se me dañó mi compu. Pero aún así he visto la manera de cómo subir. Aunque no he tenido tiempo. Estoy dando todo de mí para cumplir los propósitos. Además ya han salido nuevas oportunidades para eso. Cualquier información en mis redes sociales o videos nuevos. Así que ya sabes, cualquier motivo, razón o circunstancia. Abajo en los comentarios o si no en mis redes sociales. Yo soy Camiche y espero te haya gustado este video. Chau.